Los niños para ser monaguillos deben recibir formación. Aunque no haya hecho la primera comunión, deben recibir formación para ser monaguillos. Ahora, las personas que no están viviendo como casados, sí pueden servir en la iglesia. Pero no como ministros extraordinarios, no como lectores, no. ¡Pueden servir en la iglesia! Padre, buenas noches. Y me da gusto verlo conocido aquí en persona. Mi pregunta es si los niños que no han hecho su primera comunión pueden ser monaguillos. Y si también las personas que no están casadas o no están en gracia con Dios, pueden también servir en la iglesia. Los niños para ser monaguillos deben recibir formación. Aunque no haya hecho la primera comunión, deben recibir formación para ser monaguillos. Lo que no es correcto es montar a un niño allí a que sea monaguillo y no decirle las cosas. No enseñarlo. Eso no es correcto. Preferiblemente que haya hecho la primera comunión para que sepa lo que hace. Pero si no lo ha hecho, no hay problema. Ahora, las personas que no están viviendo como casados, sí pueden servir en la iglesia. Pero no como ministros extraordinarios, no como lectores, no. Pueden servir en la iglesia recibiendo a la gente en la puerta. Buenos días, bienvenidos. Eso es un servicio. Se les agradece apagar en el celular a todas las personas. Eso es un servicio. Barrer la iglesia es un servicio. Arreglar las bancas es un servicio. Lavarle las sotanas al cura es un servicio. Lavar los baños de la iglesia es un servicio. O sea, depende de lo que entiendan por servicio. Pero realmente, en el servicio de la lectura de la palabra, en el servicio del ministerio, de ser ministro extraordinario, llevar la acuición a los enfermos, no debería ser. Eso se les deja a aquellos que están tratando de vivir el evangelio más de cerca. Si, por ejemplo, es una catequista o da clases para matrimoniar, ¿cómo puedes decirle, y si el sacerdote lo sabe? Si, si es un problema. Si es un problema y por eso no avanzamos, niña. Por eso usted ve cómo está estancada la iglesia. Por esos errores. Se estanca. ¿Quién se va a animar? Alguien decía que no solamente, ¿cómo es? Que las palabras mueven y los ejemplos arrastran. Sí. Y ciertamente que en la iglesia, los curas conformistas, no le importa que la gente crezca o no crezca. Ay, con tal y haya bastante gente, eso es lo que importa. Con tal y que haya bastante gente. Y ese no es el pensar de Jesús. El pensar de Jesús es distinto. El pensar de Jesús es que, aunque sea poco, pero que busquen la salvación. Que debemos estar claros. O fríos o calientes. Los tibios, los vomitos de mi boca. Y para eso está el sacerdote, para hacerle ver a la gente que está en un error. Y ayudarle a corregir. Y es una manera de motivar a la gente a actuar en el bien. Pero si nosotros le damos a la gente que se quede dormido en el pecado, está mal. Muchas gracias, Padre. ¿Me puede dar la reflexión? Que Dios de los cielos te bendiga. Que Dios te bendiga toda su familia. Gracias.